Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal, y es que hoy vamos a tratar un tema que sucedió justamente en el festival donde estuvieron de invitados Mew y Golf, y por tanto fue un evento pago, y es que no todo fue color de rosa, sino pasaron cosas un poco desagradables, así que quédate y entérate de todo lo que sucedió, y no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y compartir el video, para que esta gran familia siga creciendo. Y déjale manito arriba si te ha gustado, y si en algún momento te salta algún anuncio, no olvides reproducirlo, ya que es una forma que también ayudas al canal, y sin más, comenzamos, comenzamos. Mew y Golf En el escenario todo transcurrió muy bien, de hecho, James se portó muy bien con ellos, los cuidó mucho y demás, pero cuando Mew se fue, Golf se quedó a merced de absolutamente todo. Todos sabemos que Golf se caracteriza por ser muy amable con todos, y él sí se quedó hasta el final junto a Mew, quien estuvo ahí con él cuidándolo, y podemos decir que hasta James también se preocupó por todos los invitados. Sin embargo, hubo un momento ya casi finalizando, que se supone que solamente iban a tener beneficios quienes pagaron este live, por lo tanto, iban a quedarse con los artistas que estaban siendo pagados para el beneficio, en donde no incluía Golf, ya que ellos eran artistas invitados. Y no tenían que estar en este momento que era solamente para los miembros que pagaron mucho dinero, es decir, era un momento de top spender, donde los chicos sabemos que ellos no estaban invitados para esto, y solamente tenían que quedarse al evento, en el escenario y nada más. Sin embargo, esto no sucedió, ya que pudimos ver a través de muchos caps, donde James se lo lleva a Golf, y también a Mew y a los demás invitados, por todo el graderío hacia abajo, pasando por todos los fans y demás. Y es que no estuvo mal eso de que lo llevara, ya que él podía haber ido de forma amistosa, sin embargo, este beneficio era pago, es decir, los artistas que iban a ir eran pagados. Sin embargo, Golf, él no fue mencionado en este beneficio, por lo cual, como que lo arrastró un poquito a esto para, bueno, ganar un poquito más de dinero, ¿no? Pero bueno, la gente se quejó y dijo que James lo arrastró por todo el graderío, y que hizo lo que quiso ya, aprovechando que Mew no estaba ahí, ya que todos sabemos que cuando Mew está, se hace justamente lo que tiene que hacerse, y si no, pues se iban, y los chicos no se quedan más tiempo. Sin embargo, cuando Golf está, él es mucho más dócil y amable, y sobre todo se ve muy fácil, y en este caso, él se quedó y fue incluso a ver a la gente que tenía este beneficio. Y bueno, ese no es el problema, ya que incluso cuando estaban llevándolo a Golf, pudimos ver que James volteaba muchas veces para ver si estaba bien Golf, si todo estaba bien mientras caminaban. Sin embargo, hubo otros momentos que estuvieron fuera de lugar, y esta vez fue por parte de los fans, ya que no paraban de tocarlo, apenas bajaba, hubo un momento que casi se cae, justamente porque los fans lo jalaban, lo tocaban, y no paraban de poner las manos para seguirlo tocando. Bueno chicos, estamos en época de pandemia, yo vi que mucha gente fue así nomás, y estaba ahí con las manos tocándole, pasándole por los hombros, y luego otra le quiso tocar la cara, y bueno, Golf trataba de hacerse a un lado para que no le llegaran a tocar su carita y demás. Pero ya hemos hablado muchas veces sobre este problema con los fans, que tienen esto de las manitos largas y no paran de subirlas y bajarlas, para tocar a los artistas, para jalarlos, al menos cuando se trata de Golf. Incluso he habido muchas ocasiones que hasta lo han rasguñado, lo han pellizcado con tal de estarlo jalando, pero chicos, estas actitudes ya se han visto en muchísimas ocasiones, incluso me una vez dijo en un tweet que por favor no estén levantando las manos ni acariciándole la cara a Golf. Pero sin embargo, la gente parece no entender, pero yo creo que esto no hubiera pasado si James hubiera respetado las normas de su propio festival, ya que si él hubiera hecho caso a esto, Golf no hubiera tenido que bajar todo el graderío jalado por James, y tampoco se hubiera expuesto a esto, y tampoco Milt, ya que Milt se quedó y estuvo ahí cuidando de Golf, y pudimos verlo esto en muchas ocasiones. Él estuvo preocupado de que no se acercaran mucho a él, de que no se cayera, estuvo conversando con él e incluso jugaban juntos, y es algo bonito ya que podemos confiar en que cuando está Milt y cuando no está Miu, es Milt quien se encarga de cuidarlo, y entre los dos se cuidan muy bien, se llevan realmente muy bonito. Y pudimos ver este trato en todo el festival, sin embargo estaba totalmente empañado por estas actitudes de los fans, y también esto de que James se lo llevó a Golf, la sección que era pago y que Golf no tenía nada que ver. Y te preguntarás cuál era ese beneficio pago, bueno, el beneficio era el high touch, donde ibas a tener la posibilidad de tocar a tus artistas, sin embargo en la lista nunca estuvo Golf, y esto fue lo que más molestó, ya que sin duda James aprovechó el momento para llevárselo a esta sección Golf, por más nuevo que sea en la industria. Él merece tanto respeto como los artistas que han estado 2, 4 años en la industria, y no tener que estar esperando a que esté atrás, digamos Miu o demás, él merece su respeto individualmente, yo creo que eso fue lo que faltó justamente en este festival, sobre todo por la producción y quizás hasta por James, por haberlo jaloneado por todo el escenario de esta forma, lo cual lo vimos realmente mal, por más que él estaba girando a cada rato, es como una falta de respeto haberlo usado. Para ir a la sección VIP, que era pago y él no tenía absolutamente nada que ver, sin decir nada fue jalado por James, y de por sí esto era solamente para los miembros pagos, para los artistas que iban a ser pagados para esta membresía, sin embargo Golf fue jalado para allá, y para hacer el mismo trabajo en lugar de ir a su casita, yo creo que eso sí está muy mal, ya que si James hubiera dicho que iba a ver el beneficio de conocer a Golf, de poder estar con él, entonces era entendible que lo jalara por todo el escenario hasta abajo y lo llevara, por más que él lo haya estado cuidando, ese no era el trabajo de Golf, él ya tenía que haberse retirado junto a Milt, pero no, y los dos fueron atrás para poder conocer a los fans que pagaron más dinero, lo cual está muy mal, ya que él nunca informó sobre esto, y se lo llevó así de por sí, y es cuando uno dice, bueno parece que Golf peca un poquito de amable, todos sabemos que es muy lindo y muy dócil, y él aún es jalado por los artistas que tienen muchísima experiencia, en este caso James, él está enrolado en todo lo que es la industria del entretenimiento, y para él no le cuesta nada hacer este tipo de cosas, sobre todo tiene una actitud muy extrovertida, y que convence a todos, yo creo que eso estuvo mal de su parte, haber jalado a Golf, o sea haberlo arrastrado a la membresía pago, cuando él no tenía nada que ver con eso, él ya debía haberse ido, sin embargo se quedó con todos estos artistas que sí habían sido pagos, y por lo tanto se quedó trabajando como quien dice, gratis, y aparte de eso siendo manoseado hasta más no poder por los fans, que no paraban de subir las manos, de jalarle la ropa, imagínense chicos, si mucha gente dice que se contagia solamente cotocándose la nariz, luego pasando la mano por cualquier lado, y él trataba cada rato de que no le toquen la ropa, que no lo toquen, trataba de hacerse a un lado, sin embargo la gente no paraba de tocarlo, de jalarlo, y bueno chicos, todo esto puede llegar a ocasionar grandes cosas, imagínense cuando fue arrastrado por todo el graderío, Golf iba ahí viendo las gradas poco a poco, pero la gente no paraba de estar encima de él, y todos los artistas que estaban detrás, ya que esas actitudes ya deberían haberlo controlado, sabemos que conocer a un artista es muy emocionante, pero imagínense si nos vamos a poner en estas, de estar arrastrando, de estar toqueteando a los artistas, exponiéndoles a muchos peligros, y también nos vamos a poner en esta, de estar a los artistas, de última hora, Pipes se manifestó sobre este problema, y dijo que iba a tener más cuidado con Nong, y sobre todo con esto del COVID, sobre todo porque estuvieran acercándose mucho a él, pero que no justificaba los ataques a los organizadores, lo cual no cambió la opinión de los fans, y a que muchos le contestaron que nunca más vuelva a llevar a Golf, a este tipo de eventos, donde se encuentra tan expuesto, y donde se ve que existe una mala organización, y sobre todo se lo expone mucho, no solamente a la pandemia, sino también a muchísimos toques inapropiados, y bueno eso fue lo que Pipes contestó al respecto de este problema, y bueno chicos, eso fue el problema que se ocasionó en el festival, que hubo hoy junto a Mew y Golf, todo estuvo bien hasta que Mew estuvo ahí, estaban en el escenario, pero cuando se fue, pues las cosas cambiaron muchísimo, incluso hubo muchos problemas, que decían que lo estaban filmando a Golf, sin permiso, él estaba atrás, y luego le filmaban que se estaba acomodando la chaqueta y demás, hubo tantos problemas después de esto, y muchas cosas que se vieron al finalizar el live, lo cual estuvo muy desubicado, no solamente por parte de la producción, no diría de James, y aquí James era quien conducía el programa, pero bueno esto de que lo arrastró, sí que lo arrastró, y pobre Golf, que le tocó trabajar de gratis, aunque no vaya a recibir ni un solo pesito, o no chicos, así que, y bueno quiero saber ustedes que opinaron al respecto de este problema que se presentó, hoy justamente en este festival, y aunque James ya lo habíamos perdonado, parece que volvió a meter la pata, así que quiero saber ustedes que pensaron. Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video, no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo, nos vemos en el siguiente video, chau 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 chau.